¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de nuestra sesión de tutoría acerca de la empatía. Muy bien, entonces nosotros estuvimos conversando y estuvimos hablando la semana pasada acerca de si somos o no somos empáticos y de cómo podemos nosotros reforzar nuestra empatía. Muy bien, las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Fueron palabras de un premio Nobel de la Paz, Mahatma Gandhi, el cual nos habla un poco acerca de la empatía. Él dice que si las personas se pusieran o si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de nuestros adversarios los malos entendidos los podríamos superar. Y es justamente el fin de la empatía. Es decir, ¿para qué sirve ser empático? ¿Para qué sirve tener personas empáticas en el mundo? Para poder solucionar la mayoría de los problemas. Porque si nosotros conocemos, si nosotros entendemos cuál es el punto de vista de la otra persona podríamos darnos cuenta que lo que es bueno para nosotros no siempre es bueno para todos los demás. De una forma armoniosa y metafórica, Gandhi nos está ejemplificando lo que se entiende por empatía. Sé exactamente cómo te sientes, sería una frase. Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, la empatía tenemos que verla como la habilidad para ponerse en el lugar del otro y hacérselo saber. Este último componente que les estoy diciendo chicos es muy clave ya que es tan importante poder entender la emoción y los motivos del otro como recogerlos y saber también cómo devolvérselos. Y no solamente saber cómo se siente, ponerme en el lugar de él, sino también poder hacerlo saber. ¿Cómo se adquiere la empatía? ¿Cómo adquirimos la empatía? No nacemos siendo empáticos. A pesar, como les dije la semana pasada, que la empatía es algo que está en casi todas las personas. Pero no todos o no todas las personas nacen con esta empatía, sino que esta habilidad interpersonal forma parte de nuestro correcto desarrollo emocional y social. comenzando a desarrollarse desde la más tierna infancia. Esto quiere decir que niños o adolescentes empáticos son producto de padres empáticos. Entonces, si nosotros somos empáticos, lo debemos en gran parte a ese correcto desarrollo y esa formación emocional que se comenzó en el hogar que comenzaron nuestros padres y que reforzamos cada día. ¿Qué beneficios tiene la empatía? ¿Qué beneficios tiene la empatía? Bueno, nosotros ya hemos hablado y hemos puesto muchos ejemplos acerca de los beneficios que puede tener el ser empático. ¿Sí? Y dijimos que podía servir para poder solucionar algunos problemas, para poder sentir lo que la otra persona siente y ponerme en ese lugar. En un conflicto, si por ejemplo, yo doy una solución que solamente me beneficia a mí, me tengo que poner a pensar ¿y qué pasaría si yo fuera la otra persona? ¿Qué pasaría si fuera yo a la que me están dando esta solución? ¿Me gustaría? ¿Me sentiría bien? Bien, esa es una de las cosas con las que puede funcionar la empatía. Y nosotros vamos a ver algunos otros beneficios que tiene. Los beneficios que tiene ser empático son muchos y muy buenos. Entre los principales encontramos Ayuda a sentirse mejor contigo mismo. Entonces, el ser empático, el saber lo que otra persona siente y ponerme en ese lugar para poder yo dar una solución que sea justa para ambas partes puede ayudarme y ayuda en gran medida a que uno se sienta bien. Te ponía el ejemplo también te encuentras a una niña que está llorando afuera de un supermercado donde tú estás yendo a hacer las compras. Entonces, tú le ayudas a que esa niña de repente puede encontrar a su mamá o la puedas llevar hacia una autoridad o un policía que esté cerca para que la ayuden y eso te puede hacer sentirte mejor. Te va a hacer sentir mejor. Ayuda en la resolución de problemas. También lo hemos dicho y te puse el ejemplo de que vas por la calle y tienes un conflicto con alguien y no sabes si la solución que tú estás dando es lo correcto o es lo más equitativo para ambas partes. Entonces, te pones en el lugar del otro y te pones a pensar si a ti te hubieran dado esa respuesta estarías contento, no estarías contento te hubieras quedado un poco molesto o algo así. Desarrolla habilidades sociales. Una persona empática puede desarrollar relaciones interpersonales muy rápido puede darse con las demás personas se puede crear un mejor clima en este caso en el caso tuyo cuando regresemos a las aulas crear un mejor clima en el aula cuando ya tengas que trabajar crear un mejor clima laboral y muchas cosas que van a mejorar esa relación social que tenemos esa relación con las demás personas. Acuérdate que hemos repetido hasta el cansancio que el ser humano es un ser social por naturaleza entonces es un ser que necesita relacionarse con las demás personas y que mejor siendo empático ayuda a tener respeto por el resto de personas claro porque si yo me pongo en el lugar del otro no me va a gustar que me falten el respeto no me va a gustar que me traten de una manera negativa yo voy a querer y voy a tratar a la otra persona tal cual quisiera que me traten a mí eso es muy importante tratar a la otra persona tal cual yo quisiera que me traten a mí ayuda a conectar mejor con otras personas claro el ser empático te abre muchas puertas te abre muchos horizontes en los cuales puedes no sé hacer más amigos tener más grupos en los cuales puedas desenvolverte puedas desempeñarte sube la autoestima claro la estima que uno tiene la estima de uno mismo la autoestima va a subir ¿por qué? porque el ser empáticos nos va a hacer o nos va a desarrollar como personas y eso va a subir la valoración la autovaloración que yo tengo nos ayuda a ser justos y esto está relacionado con lo de ayudar a la resolución de problemas recuerda que que la solución más justa es la solución que que deja felices y deja tranquilas a las dos partes que están involucradas en ese problema entonces yo necesito mejorar un poco en la empatía para poder ser justos y esto va va a ser la causa para poder aprender a no juzgar a otros porque no sabemos lo que el otro está pasando no sabemos por qué el otro hizo o no hizo tal o cual cosa no podemos juzgar mira cómo él hace esto mira cómo él hace lo otro porque no sabemos los problemas que la otra persona tiene no sabemos todas las circunstancias y todas eh todo lo que lo ha llevado a realizar alguna opción fomenta el desarrollo emocional y contribuye a la inteligencia emocional también te lo dije ese equilibrio emocional que nosotros necesitamos tener cómo fomentar la empatía hay que desarrollar la escucha activa entonces eh bueno aquí ahí se trata de una técnica de comunicación que hace que sepamos escuchar y entender lo que la otra persona nos dice y que a la vez sepamos transmitirle lo que hemos entendido entonces aquí no se trata solamente de oír sino de escuchar y entender hay muchas personas que dicen pero te estoy oyendo estoy aquí tú me estás hablando y yo te estoy oyendo pero no lo que se trata es de escuchar de ir más allá de entender lo que te está diciendo es importante es importante desarrollar la escucha activa porque es una característica de las personas empáticas aprende a escuchar lo que los otros te dicen mientras que tratas de entenderlo y ofrecerles una retroalimentación ofrecerles estas cosas que él necesita saber y que por algo está tratando de decírtela de contarte para que tú desde el otro punto de vista le puedas hacer llegar sus aciertos o sus desaciertos ok entonces desarrollar la escucha activa recuerda no solamente oír sino escuchar y entender ahí está mira la imagen tener unas orejas muy grandes para saber escuchar y no solamente oír ok vive sin prejuicios como hemos visto las personas empáticas son respetuosas tolerantes y no juzgan a las demás quizás no estés de acuerdo con las decisiones de las otras personas pero tienes que tratar de entenderlas aunque tú de repente no hubieras actuado de la misma manera claro porque como te lo estoy diciendo son muchas las circunstancias que que se dan para que una persona actúe de una o de otra forma entonces tenemos que aprender a respetar ¿sí? aprender a respetar y entender lo que las otras personas también deciden o también eligen de repente yo no estoy de acuerdo sí pero lo tengo que respetar y eso es vivir sin prejuicios sin estereotipos sigue pautas saludables concéntrate en las expresiones verbales y no verbales de las de la otra persona contesta de una manera adecuada responde en un tono afectivo similar al de la otra persona muestra interés por lo que te está contando concéntrate en lo que expresa en lo que no expresa con palabras hay que concentrarnos también en los gestos en la forma o en lo que te quiere transmitir a veces no todas las personas al hablar son tan explícitas a veces hay cosas que uno tiene que ir deduciendo de lo que nos están contando hay que ir sacando también esas esa esa información que no nos están expresando con palabras por eso hay que seguir esas pautas saludables concentrarse en las expresiones verbales en la cara en los brazos en el rostro en esos movimientos que tratan también de decirme algo entiéndete a ti mismo para entender al resto de personas y ser empático con ellas para ser empático con ellas primero lo tenemos que ser con nosotros mismos si nosotros queremos entender a las demás personas necesitamos primero entendernos nosotros como dice la imagen ahí entiéndete y entenderás no puedo pretender no puedo pretender que entiendo a los demás si yo no me entiendo a mí mismo entonces necesito ser empático con mis propios sentimientos conmigo mismo para yo poder entender a los demás tengo que entenderme yo mismo tengo que ser empático con mí mismo entonces chicos lo que nosotros estamos en este momento aprendiendo es que hay muchas cosas con las que yo puedo reforzar la empatía si puedo reforzar la empatía con muchas cosas y lo que necesito en este caso es que nuestra empatía pueda servir nuestra empatía pueda servir para para solucionar problemas para ayudar en la convivencia social es una de las cosas más importantes que necesitamos y recuerda te lo he dicho en este tiempo en el cual hemos tenido que a la mala aprender muchas cosas necesitamos desarrollar desarrollar más esta empatía yo sé que la mayoría como les decía la vez pasada casi conozco al 85% de los alumnos de segundo de secundaria y sé sé que son unas personas muy solidarias muy empáticas pero todavía por ahí hay algunos puntos que ustedes pueden reforzar que ustedes pueden ir en este tiempo que están ir mejorando para que cuando ya nos toque esa vida en sociedad cuando tengamos que regresar a las aulas cuando tengamos que ir a algún sitio estar en la calle podamos tener una vida social saludable lo que puede llevar a un equilibrio emocional recuerda que todos estamos aquí para ayudarnos para poder ser uno ok chicos la próxima semana en nuestra clase de tutoría vamos a comentar un poco acerca de este video de la segunda parte del tema de empatía para ir sacando algunas conclusiones y bueno ya ir cerrando también este tema ok chicos un abrazo un gusto como siempre dirigirme a ustedes hasta la próxima nos vemos